En este mundo hay distintas sensibilidades respecto a nuestra relación con los Pokémon. Muchos los entrenan para, junto a ellos, llegar a ser los más fuertes. Otros los estudian para desentrañar sus misterios, mientras que otros, en cambio, simplemente disfrutan de su amistad y compañía. Todos los puntos de vista son válidos y enriquecen ese gran puzzle que es el mundo Pokémon. Como el de Nova. Nova, una joven proveniente de la Isla Azuliza en la región de Hoenn, tenía una pasión muy particular en lo que a Pokémon se refiere. De niña nunca le llamaron la atención y no entraba en sus planes volverse una entrenadora cuando tuviese la edad. Pero una de las cosas que más le gustaba era presenciar el brillo del amanecer, escapándose a menudo de su casa para ver el sol salir en la playa. Sin embargo, una noche, un feroz Pokémon se abalanzó sobre ella, dispuesta a devorarla. Justo entonces, con sus fauces a un palmo, a punto de alcanzarla, la bestia se paró en seco, paralizada e intimidada por algo, para después huir despavorida. Nova se desmayó del shock y amaneció en su casa sana y salvo al día siguiente, pero justo antes de perder el conocimiento, apenas alcanzó a ver detrás suyo la figura de su salvador. Un imponente Pokémon flotante, con aspecto autómata pero antiguo y milenario al mismo tiempo, que desprendía un brillo plateado sin igual. Durante los años siguientes, Nova intentó recabar información de ese increíble ser que la había salvado aquel día, conociendo así al formidable Metagross, uno de los Pokémon más temidos del mundo. Pero, el que a ella le salvó, no solo tenía un aspecto distinto al que aparecía en los libros, ese brillo plateado nunca lo olvidaría. Fue así como Nova se volvió una apasionada de los Pokémon de color distinto, brillantes, shiny o variocolor. Hoy empezaba oficialmente su aventura, en la que estaba dispuesta a aprenderlo todo sobre ellos, desentrañar sus misterios hasta volver a cruzarse con su héroe. Como todos los entrenadores novatos, la joven acudió a Villarraíz para que el profesor Abedul le regalase uno de los Pokémon iniciales. Y, de repente, sucedió. Sin duda era el destino. El Mad Keep que había llegado para ella era muy distinto al resto. Ok, ok, sé lo que estás pensando. Ese fucsia de Mad Keep no será el shiny más agradable de ver del mundo y tampoco es que tenga muchas expectativas de mejorar con su línea evolutiva, pero ¿qué te pasa? ¿Quién podría no querer que su inicial fuese un shiny? Pues, sin duda sería algo muy especial, pero eso no siempre es tan bueno y creo que quedará claro después de los Pokémon de este vídeo. ¿Habéis oído hablar de los speedruns? Partidas buscando la forma de pasarse un videojuego lo más rápidamente posible explotando todas sus posibilidades, con un gran factor en la habilidad del jugador y la suerte. Pues, en el caso de los juegos de la tercera generación, Mad Keep y su línea son los reyes absolutos. Desde que te lo dan en Villarraíz hasta el final del juego, es capaz de arrasar con prácticamente todo, lo que lo hace el actor principal de este tipo de partidas. Sin embargo, con tal de tener alguna posibilidad de hacer un buen tiempo, es necesario que Mad Keep, teniendo en cuenta que va a ser prácticamente el único Pokémon que usemos en combate y que, obviamente siendo un speedrun, no podemos pararnos a subirle de nivel ni nada así, tenga unos buenos IVs y una naturaleza concreta. Ahora, ponte en la situación que eres speedrunner y en uno de esos reseteos buscando a tu dios ajolote, aparece uno shiny, pero con pésimas estadísticas y por lo tanto completamente inútil para el reto que pretendes afrontar. ¿Qué harías? ¿Tendrías el valor para mantenerte fiel a tu misión y seguir reseteando, eliminando a ese angelito fucsia que el destino te ha traído? ¿O intentarías lograrlo con él, abandonando tu sueño de ser el más veloz de Hoenn? Una decisión temible a la que espero no tener que enfrentarme. No es como si fuera a hacer speedruns de todas formas. Tampoco es el caso de nuestra joven Nova, quien obviamente estaba encantada con su compañero. Cuando partió de su casa ilusionada por descubrir el misterio de los shiny, nunca pensó que conseguiría uno tan pronto. ¿Y ahora qué? Bueno, la ciudad Petalia estaba al lado y esta estaba liderada por el famoso Norman. Nuestra heroína no estaba muy interesada en el desafío de los gimnasios, pero tal vez una figura de su reputación tuviese información valiosa. Pero justo cuando iba a preguntarle sobre el tema, un joven de aspecto débil y enfermizo entró pidiendo la ayuda para capturar a su primer Pokémon, pues su sueño era ser un entrenador. Sin muchas ganas, esa Nova tocaría acompañar al novato Blasco junto al zigzagoon que Norman le había prestado para que pudiese atrapar su primer Pokémon. Pero lo que estaba por suceder era algo a lo que no daba crédito. Un Ralts shiny. Creo que este no necesita mucha explicación. Lo creáis o no, el Ralts al que Blasco atrapa en la tercera generación y acaba siendo su famoso Gardevoir, puede ser shiny. Una de cada 8.192 veces, que es el ratio de aparición en esa generación. No es el único Pokémon de este estilo, ya que esa posibilidad existe también en otros Pokémon de tutorial, pero el hecho de que sea una, entre comillas, cinemática en la que es tu rival quien lo atrapa en lugar de ti, le da un plus especial de crueldad en mi opinión. Como curiosidad, si el zigzagoon prestado y Ralts tienen unos valores muy concretos, es posible que este le debilite y Blasco no lo atrape. Esto es aún más raro que que el Ralts sea shiny, con una posibilidad entre 9.025. Pero parece que el juego tampoco prevé esto, ya que de suceder el evento sigue como si lo hubiese atrapado. Pero técnicamente, es posible que salga un Ralts shiny y Blasco lo debilite en el mismo combate. Tras ayudar a Blasco, Nova estuvo buscando por la zona, pero ni rastro de otro Ralts shiny. Ni siquiera encontró ninguno normal. No podía creer la suerte que había tenido ese niño. En agradecimiento por ayudar al chaval, Norma le habló de Yoto, la región de la que el líder se había mudado recientemente con su familia. En un lugar de la región, el Lago de la Furia, se habían extendido rumores de un poderoso Gyarados con un brillo escarlata, completamente distinto a los Gyarados normales. Atraída por el rumor, Nova se dirigió a Yoto en el SS Marea, pasando por la ciudad Olivo y su faro, la granja Mumu, la ciudad Iris y sus torres, el pueblo Kaobai, finalmente, el famoso Lago de la Furia. Al parecer, muchos cazadores y cazarrecompensas ya habían ido tras la pista del Gyarado Rojo, pero aún no había aparecido. En vista de eso, Nova decidió aventurarse a la parte oeste del lago, más boscosa e inhóspita. Tal vez los cazadores no hubiesen buscado por ahí. En cuanto a lo que encontró, decenas y decenas de Magikarps, algún que otro Gyarados normal y corriente de vez en cuando, pero ni rastro del famoso Gyarado Rojo. Espera un segundo, eso de hace un momento no era... Ah, el Gyarado Rojo, el que a la mayoría de nosotros nos introdujo el concepto de Pokémon Shiny, al menos de Shiny, que no te hagan apagar la consola del miedo. Un Pokémon muy especial para mucha gente, en la memoria de miles. Casi tanto como debió quedar en la memoria de quien en esa misma generación, para su desgracia, se cruzase con un malvado Magikarp Shiny. ¿Te imaginas la situación? Tener la suerte de que te salga un Shiny para que, cuando lo evoluciones, se convierta en el mismo Pokémon que el juego te regala, se me ocurre algo incluso más retorcido. ¿Te imaginas a alguien para el que Oro y Plata, o sus remakes, fuesen sus primeros juegos de la saga, atrapasen al Gyarado Rojo, y después se cruzasen con un Magikarp Shiny, sin saber que esta es la pre-evolución de Gyarados? ¿Imaginas lo que sentiría al evolucionarlo, esperando que fuese a ser un nuevo Pokémon, y como en la pantalla de evolución, la silueta va mutando en una figura que le es familiar? Pero, peor aún fue el caso de Nova, quien, buscando al dragón entre cientos de carpas, ignoró a la dorada, aún más valiosa que aquello que anhelaba. Por suerte, su ticket barco no caducaba aún. Le quedaba un viaje a la región de Sinnoh, una región conocida por sus mitos y leyendas, venerables Pokémon de antaño, y el balance entre tecnología y tradición. Tal vez ahí encontrase algo de información valiosa sobre el místico Pokémon que iba buscando, y su desconocido entrenador, al menos sobre alguna bella criatura de colores distintos. Como sea, había aprendido la lección con Magikarp, no bajaría la guardia en ni un solo segundo. En cualquier rincón podía aparecer un valioso Shiny, no estaba dispuesta a perder otra oportunidad. Atenta, atenta, atenta... Bueno, está bien estar alerta, pero también hay que mirar por dónde vas si no quieres comerte un árbol. Aún con dolor en la frente por el golpe, Nova escuchó un zumbido. ¿Sería un Pokémon insecto que estaba reposando en el árbol? Pero, al abrir los ojos y recuperarse del aturdimiento... ¿Qué? ¡Un combi Shiny! ¿Por qué siempre esos rarísimos Pokémon se cruzaban con ella de la forma más extraña? En sus investigaciones, Nova había oído hablar de la línea de combi. Vespiquin, la evolución final, es uno de los Pokémon más difíciles de conseguir de la región, evolucionando sólo de las combi hembra, una de cada ocho. Pero, si hablamos de Shinies, la cosa se complica, pues que salga a variocolor con el porcentaje de esta generación y que justo coincida con que sea una hembra capaz de evolucionar, con el handicap de esperar seis horas tras poner la miel para tener una posibilidad siquiera, lo hace uno de los Shiny más absurdamente difíciles de cazar de todos los tiempos. Ahora, imagina el papel en todo este tinglao de un combi Shiny macho, sin posibilidad de evolucionar y que sólo con verle te recuerde día a día tu fracaso vital. Así es, ese fue el hallazgo de nuestra querida Nova. Pero incluso un ser tan desdichado como este tiene su valioso lugar en el mundo. No te sientas mal, joven recogimiel. Antes de seguir con la lista, muchas gracias a Honeygain por patrocinar este vídeo. ¿Te gustaría sacar un dinerillo extra cada mes sin hacer nada? ¿Y a quién no? Honeygain es una aplicación de ordenador y móvil en la que compartes tu conexión a internet. La app emplea tu conexión para poder ayudar a todo el mundo en cosas como protección de marcas, comparación de precios, prevención de fraudes web y recomendaciones de contenido, haciendo del internet un lugar más seguro y disfrutable para ti y para todos. La abeja no recolecta ninguna información personal del usuario y todos los datos compartidos son encriptados y monitorizados en todo momento, por lo que es 100% seguro y fiable. Además, la porción de tu conexión que usa es muy pequeña, por lo que en ningún caso ralentizará tu internet ni afectará tu experiencia de navegación. Hoy en día compartimos esta clase de datos constantemente y sin darnos cuenta en internet. La diferencia es que Honeygain te paga a cambio, por lo que sí, podrías haber estado sacando dólares extra sin hacer nada todo este tiempo. Podéis ir al link de la descripción para descargarla, instalarla en vuestros dispositivos y empezar a ganar desde ya. Si además os registráis con el código CARIMERO, tendréis 5 dólares de regalo de bienvenida. Mil gracias Honeygain por patrocinarme y ayudarme a seguir trayendo vídeos como este. ¡Buen trabajo, combi! Sigamos con los Shiny. Nova no sabía si sentirse mal o bien. Desde luego, en todo este tiempo, había crecido como entrenadora y había hecho sus avances en su investigación sobre los Pokémon Shiny, pero parece que cada logro que tenía era fruto de la casualidad. Además, no había logrado averiguar nada del que era su objetivo en primer lugar, el misterioso Pokémon que la rescató de niña y su enigmático entrenador. Era bastante frustrante, pero debía seguir buscando. La región de Teselia era el próximo destino. Quizá en aquellas tierras lejanas tuviese algo más de suerte en sus investigaciones. Además, tenía una corazonada con la investigadora más famosa de la región, quien le dio la bienvenida a esta, ni más ni menos que la profesora Encina. Toda una eminencia a quien admiraba y quien seguro que tenía algo valioso que aportarle. En plena presentación, su ayudante, un pequeño y travieso minchino, entró al laboratorio. Pero, ¿ese minchino no era algo distinto al resto? No me digas que otra vez... Sí, así es. Por si no era suficiente con el Shiny que te hunde el speedrun, el de la cinemática, el que evoluciona en el Shiny que todo el mundo tiene, el que directamente no evoluciona, te recuerda a tu fracaso y encima te hace spam, llega el Shiny en la intro. Por increíble que suene, porque ni siquiera es parte de un combate, el minchino de la profesora Encina en la intro de Pokémon blanco y negro puede ser variocolor, al igual que su chinchino en las secuelas. Es un caso especialmente cruel, porque, como digo, ni siquiera es parte de un combate, así que es extraño que las probabilidades de esto se mantengan, pero así es. La profesora Encina notó el interés de Nova y le pidió que le contase más sobre su historia. Emocionada con esta, le regaló el amuleto Iris, un talismán que se dice que está estrechamente relacionado con los Pokémon objeto de su estudio. Le habla además del Pokémon World Tournament, el lugar que reunía a los entrenadores estrella de todas las regiones, donde debían desplegar todo su potencial y poder. ¿Encontraría ahí al fin a quien llevaba buscando todo este tiempo? Quién sabe, pero sin duda debía volverse muy fuerte para cuando llegase el momento. Pero, todo estaba bien. Echando la vista atrás, parecía impensable que aquella niña a la que ni siquiera le interesaban los Pokémon hubiese crecido tanto gracias a ellos. A veces, incluso algo terrible puede ser lo que nos dé valor para tomar las riendas y seguir nuestro corazón. Esta albergaba brillantes recuerdos de su viaje, que nunca desaparecerían. ¡Gracias!